Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de mis coloretes de Slick Tenía muchas ganas de hacer estos vídeos Pues por lo que siempre digo, cuando compro algo Siempre me apetece ver los vídeos de los swatches y tal Y entonces, bueno, pues me animo a ello Porque sé que estos coloretes merecen muchísimo la pena Sé que las chicas jóvenes que estáis empezando Buscáis cosas que no sean muy elevadas de precio Bueno, los que llevamos tiempo con el mundo del maquillaje Sí, en el de Youtube, no, porque yo acabo de empezar como quien dice Pero bueno, que me gusta mucho, tiene muy buena calidad-precio Y eso, pues que para la gente joven, que vale más que invierta en esto Que en cocinas, pues más... pues de menos calidad, como quien dice Porque esto les va a valer para más tiempo Entonces, bueno, os voy a enseñar los míos Tengo tres, seis, diez Y cuatro paletitas de estas de los tríos de Slick Entonces, es que me encantan Yo os digo, desde que descubrí los de Slick No volví a comprar otros de otra marca Tengo de MAC, tengo alguno de Benefit y tal Pero vamos, como esto es ninguno Así que nada, bueno, vamos a empezar por los tonos rositas Que son los que más tengo Y bueno, empezamos por este Que es el Flamingo Perdonad la parte de atrás porque se me ponen así Y no sé por qué Porque los tengo bastante cuidadinos Pero alguna vez de meter en el neceser Cuando vas de viaje o algo que se te mezclan Con las esponjinas de maquillaje o cualquier cosa Pues se me pone para atrás Pero bueno, ese es el Flamingo Llevan todos, como sabéis, un espejín aquí La parte de... bueno, pues de arriba del colorete Aquí va el colorete Y su precio son... pues unos cinco y pico, seis Depende de donde los compréis Pero vamos, que están genial Este es el Flamingo Es un rosita así subido No llega a ser fucsia Porque no es... vamos, es más apagado Pero es un rosita subido A mí me recuerda mucho este Siempre me lo pongo con el labial de MAC El... Uy, madre que ahora no me sale El Chatterbox Con el Chatterbox me recuerda mucho a ese tono Y bueno, este es un tono mate No tiene ningún tipo de destello Ahí lo veis Un rosita subido Y es así Bueno, esto luego se difumina y queda un rosa Pero bueno, que sepáis que es así El rosita ¿Vale? Ese por ahí Uno de los rositas que tengo Después... Este que me parece que era de una colección Este es el Minoret Pink Está ahí Era así Y este es pues un rosa como perladito Un rosita Como con cierto tono así como malva No llega a ser morado Pero tiene un ligero toque malvita Y bueno, este es más perladín Ahí lo veis Y este es pues así Mucho más candy Como su nombre indica De la colección me parece que era algo de candy Bueno, pues eso Un rosita más... Tiene una buenísima duración A mí por lo menos me dura mucho Ya os digo, tengo la piel seca Y yo estoy encantadísima con ellos Después tenemos el Pomme Granate Pomme Granate Y este sí que tiene unos destellitos Como un tono más morado Mira, veis ahí Es rosa pero tiene un ligero destello lila Que este es una gozada de colorete Ahí lo tenéis Y lo ponemos aquí Encima del otro Es un tono como más vino Jolín, como me pica la nariz Siempre que grabo los vídeos Este es un tono como más vino Que luego puesto No se aprecian tanto los destellitos Es este Los destellitos como más Más morados Más azulado Ahí lo veis Luego puesto ya Simplemente queda como más Pues un tono más Granate Vamos a quitarlos Que si no no os puedo poner más No tengo yo Mucho arte en esto Vale Después tenemos este Que también es de lineal fijo Un pixie pink Y este es un rosa Pues mucho más básico El típico rosita Que tienen todas las marcas De colorete Es un rosa muy Barbie Muy cuco Un rosita Y bueno Este lo ponemos Por ahí Un rosita básico Y este no hay mucho que decir Pigmentan todos muy bien Menos uno que os voy a decir ahora Que yo no sé si es Ese en todos O es que me salió a mí Un poquitín más seco No sé qué hacer con él Pero bueno Estoy encantada Con la pigmentación De todos estos coloretes Bueno Ahora los dos así Más naranjitas que tengo El famosísimo Que este sí que está Podre total Rose gold Que lo pone por ahí Ahí lo veis Bueno el rose gold Famosísimo Que es el coralín Este que tiene muchísimo Destello Dorado Que dicen que se parece Al de Nars Al Organs De Nars Yo no tuve la ocasión De probarlo Ni de meterle el dedo Ni de nada Pero a mí es que este Me chifla Este me gusta muchísimo Con este No pongo un iluminador Ni pongo nada Pero ya da mucho Destello Queda precioso En el párpado Ahí no se ve también Como queda Uy en el párpado En el papín O sea la mejilla Y me encanta Es que es eso Es que es un tono Naranjita Melocotón Con un destello dorado Que es que te hace Esta zona de aquí Preciosa Vale Ese es el Primer naranjita Y el segundo Que es el que os decía Que estoy Más descontenta Con la pigmentación Porque no sé Qué pasa Que por mucho Que le dé con la brocha No me funciona bien No sé por qué Es este Que es el Let's Let's A pitch Let's A pitch Entonces Es un naranjita Que me gustaba mucho Tenía muchas ganas de ver Porque no tenía ninguno Así anaranjado Y bueno Este Es que mirad En el dedo Ya cuesta bastante O sea queda ahí Bastante naranja Pero es que luego En el párpado No se ve Nada naranja Ahí lo veis ¿Ves? Es que le di Un montón de veces Se queda aquí Bastante como Como naranjita Como tierra Pero es que luego En el párpado Nada Uy jolín Con el párpado O dale Con la mejilla Nada Ahí se ve algo Pero es que luego aquí Se pierde completamente O sea no A mí no me queda Entonces bueno Ese es el que menos Contenta estoy con Pero bueno Y después tengo Estos tres últimos Que son los tonos Así como más Naturales Más tierra Más como los queráis llamar Este es el famoso También suede Que es uno de los tonos Más naturales Que te pega Con cualquier maquillaje Si tienes los ojos Un poquitín más marcados Los labios Un poco más potentes Siempre va bien Este color Te lo puse ahí Bastante para que es tal Pero es que es súper suave Lo que pasa que bueno Con este ya cuentas Que a lo mejor Sea un poquitín más Más suave Más Un tono más natural Más cálido Pero es que con este Yo la verdad que pensé Que iba a ser Perdonad por el espejo Un naranja Un poquitín más Subidito Y no Pasó un poco Como con este Pero bueno Yo con este Ya me lo esperaba No iba a ser un tono Ahí exagerado Que te marcara El color De una barbaridad Bueno Este también me gusta mucho Que lo uso mucho Para diario Y después Tenemos este Que también era De una colección Me parece Que es el Antique Si el Antique Lo pone aquí arriba El Antique Y es este Que me encanta También Es un tono Como amarronado Pero con un reflejo Como malva Como dorado Como azulado A ver si captamos El reflejo Por ahí 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 yo creo Que lo estáis viendo Es súper chulo También Me gusta mucho No abuso mucho De estos Porque me da la sensación De que no A ver Los coloretes Simplemente Es para reforzar Un poquitín La zona esta Del pómulo Que se te ve Un poquitín De mejor cara O sea Con cara De buen aspecto Y todo eso Entonces estos colores No me acaban De convencer Del todo Porque me da la sensación De que si Los coloretes Normales O sea Los coloretes Naturales Que nos salen A nosotros Son rojos Pues estos marrones Yo creo que favorecen Mucho menos Pero a mí Me gusta como me queda Entonces Tengo ahí Como un amor Odio por ellos La verdad Que me gusta Muchísimo este Muchísimo Pero lo que os digo Suelo tirar más Por los otros Porque me da la sensación De que estoy como más No sé Como que son más Más naturales Sin serlo Pero bueno Y el último que tengo Pues es este El Sunrise Que también me gusta muchísimo Es otro tono Así como marronín Parecen prácticamente Iguales Pero no Y este pues es un marrón Con un destello Un poquitín dorado Lo vamos a poner Ahí Ahí está A ver Así ¿Veis? Este es el Este ¿Cómo es? El Sunrise Este es el Antique Y este es el Suede Van todos en la misma línea Pero bueno Con las gamas Un poquitín diferentes Lógicamente No vamos a comprar cosas Tampoco exactamente iguales Aunque bueno Y esto se lo enseño A mi marido Y dice Pero si todos son rosas Todos son marrones Y todos son naranjas De ahí no lo sacas Pero bueno Para nosotros ya sabéis Rosa chicle Rosa palo Rosa fucsia Rosa Bueno No sé Bueno y entonces ahora Os voy a enseñar Las paletinas que tengo Los tríos de Sleek Que son estos Que vienen en este formato Viene No son Vamos a enseñaros No son Como tres coloretes juntos Porque ya veis la diferencia Esto es un colorete de Sleek Que todos sabéis como son Son como la palma de la mano Bueno como la palma de la mano A lo ancho Vamos más o menos Y esto es Los tres Entonces no es ni mucho menos El doble Pero bueno Me gusta mucho Y yo quería hacerme Con alguna de las paletitas Porque cuando te vas de viaje Para no llevar los coloretes sueltos Pues me apetecía llevar esto Me apetecía probar uno en crema Que por eso me empecé A picar con las Con las paletinas Y cogí la primera Esta Ahí tenéis el nombre Con las Con los tres Nombres de los coloretes Que algunos A mi me da la sensación De que coinciden Con los de lineal fijo Individuales Pero los nombres Son completamente diferentes Entonces Pues no lo sé Pues me decidí a coger esta Porque este del medio Es en crema Los otros dos son en polvo Y este es en crema Vamos a hacer los swatches Este es en cremita Y estos dos Son en polvo Estos tres son en polvo Son estos de aquí Este es el cremita Este Y vamos a hacer aquí Los swatches Son una monada Estos coloretes A mi es que me encantan Los de slick La verdad que están genial Este es un poquitín más Satinado Este es cremita mate Y este es mate Y yo creo que algunos Se parecen Bueno, perdonad Y como os decía Pues estos tres Que luego podemos encontrar parecidos Por ejemplo El primero Este de aquí Lo podemos comparar Con el Con el minority pink Este Que bueno Son un estilo Son un estilo Pero no igual Pero bueno Y hay que ser demasiado Este también se parece Y bueno Pues el El flashed Se parece también Algo a Al primero Pero bueno Son parecidos Pero tampoco Los veo exactamente iguales Yo creo que el que más se parece Es el minority pink Al primero de ellos Vamos a hacer el swatch A ver Este Y este Ahí lo veis Pero tampoco son exactamente iguales El minority pink Que es este Y este es el otro Que es un poquitín más subidito Entonces bueno Que sepáis Que algunos de los colores Son parecidos Pero no iguales Bueno Pues tenemos esa la primera Esta La segunda Que es el lace Ahí la tenéis Con esos tres coloretes Y aquí encontramos Pues los tonos más rojitos Más tierra Y bueno Podemos decir Ay perdonad Ahí los veis No voy a pararme tampoco A hacer swatches Porque es que tampoco Los veo exactamente iguales Pero bueno Este se parece al suede Que os dice antes Al suede Que es este A ver Aquí está El suede Se parece Pero tampoco es igual Y Al Se parece mucho también A este Al Jolín Estoy espesa ahora No me sale el nombre Bueno Si lo puedo leer Encima Al Rose Gold Pero sin el brillito dorado Entonces bueno Que sepáis Y luego creo que este era El clon El del medio Vaya Este creo que era el clon De otro que vendía Sleek El de Scandalous Me parece que era Que yo se no lo tengo ¿Vale? Entonces bueno Otra que podéis encontrar Clones perfectamente Clones o parecidos Eso depende Como lo queráis ver vosotras Y bueno La tercera Es esta Con esos tres Y esta es en tonos Pues más Lilas Morados Y tal Empezamos El del medio Creo que es el clon Del Sandorini Que yo tampoco lo tenía Y después podemos encontrar El parecido Del El primero Este Que es el Ponme Granate Y El último Que es parecido Al Flasher Pero tampoco Porque el otro Tira más a rojo Y este Tira más a Marroning Pero bueno Muy parecido Vamos a hacer el Swat Por gusto Este es el de la paleta Este es el de la paleta Que pigmento Una barbaridad Y este otro El Flasher Y lo ponemos Aquí ¿Veis? Pero es que no se parecen Se parecen a simple vista Pero luego no Este tiene muchísima más intensidad Que el otro Y vamos a ver El pombo Granate Este es el de la paleta Vamos a ponerlo aquí Y este es el Flasher Ahí está Estos dos de abajo El de la paleta Y el Flasher Muy parecidos Pero tampoco iguales Vamos a limpiarnos otra vez Esto de poner la mano llena De Me queda teñida Y todo Así que nada Y el último Sería esta paletita De aquí Que ya es la última Bastante Probamos Bueno Como esos tres Y estas en tonos Naranjitas Volvemos a lo mismo Este último El último de ahí Es muy parecido Al Pitch Al Light Pitch Que vamos a comprobar Este pigmenta Mucho más que el otro Ya lo veis Queda un naranja Mucho más potente No tiene nada que ver Es un naranja Mucho más potente Al lado de lo que os enseñé En el otro Pero bueno A simple vista Se parece Este ya se ve Un poquitín menos intenso Pero bueno Este del medio Que es Un estilo Al Rose Gold Que lo veis ahí Pero también Mucho más intenso Que a mi me gusta Más personalmente El otro Es mucho más útil Este es demasiado Yo creo Pero bueno Vamos a poner al lado Para el otro Y otro Parecidos Pero este De la paleta Mucho más intenso Y después Este último Que yo creo Que ya no se parece A ninguno Este Este Coral de aquí A mi no se me parece A ninguno Vamos De los que yo tenga Ahí está Este es mate No tiene brillito Pero bueno Van en esta línea Entonces bueno Quería que los vierais Los coloretes De estos que tengo De Slee Deciros que merecen Muchísimo la pena Que vale la pena Invertir en estos coloretes Tienen una gama inmensa De colores De acabados De texturas Porque también Tienen más paletas En crema Me parece Y desde luego Que si siguen Sacando coloretes De esta marca Tendré que pensármelo Porque es que me chiflan Me chiflan Estos coloretes Y ya os digo Que los precios Son unos Rondan unos 6 euros Y están Geniales Así que os animo A que los probéis Y me contéis Vale Un besín Y hasta el próximo vídeo Chao